Los turistas que visitan Jardines del Rey, además de disfrutar de las bondades de los hoteles y del gran atractivo que es el sol y la playa, pueden conocer la naturaleza circundante a través de excursiones que organiza la agencia Ecotour. Esta excursión es una excursión en jornada completa que visita panorámicamente la ciudad de Morón, la más próxima de la callería, y al mismo tiempo escenarios naturales como una finca agroecológica donde tienen la posibilidad de montar a caballo, visitamos también el zoo criadero de cocodrilos, además el área protegida o categoría refugio de Loma de Cunagua, donde los clientes tienen la oportunidad además de disfrutar del entorno natural, pues estar en contacto directo con la naturaleza. Y como actividad incitante tenemos un paseo en lancha en la Laguna La Redonda, donde pueden disfrutar de la vegetación de manglares a través de los canales, y bueno, es un día diferente, un día que vale la pena pasar con nosotros, y que los invito a todos que la van a pasar muy bien. Llegar a las lagunas, pasear en lancha, hacer luego cabalgatas, senderismo, conocer fincas campesinas, escalar elevaciones con vistas maravillosas, sorprenderse con la flora y la fauna autóctona, o tomarse una rica piña colada, entre otros atractivos, harán de este Jeep Safari una jornada inolvidable. Dianik Flores, Coavisión Internacional.